Ascendente. Bueno, ¿qué es el ascendente en la carta natal? Es como las demás personas nos perciben y también como nos mostramos a los demás en una primera impresión. Digamos, los demás al vernos perciben eso. También es quizá como nuestros padres quieren que seamos o como nos crían para que seamos. Y además también es como un cierto ego de la vida pasada. O sea, es los vestigios que tenemos del yo de la vida pasada. Hola, ascendente Aries. Bueno, estas personas nacen con una familia o un entorno que quieren que estas personas sean, digamos, directas y valientes. Y que digan las cosas así sin... que no sean vergonzosos. Diciendo, dale, 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 dale. Poniéndolos en, no sé, cuando son pequeños en equipos de deportes o en, digamos, o queriendo que triunfen de la vida de forma... Con fuerza, digamos. O sea, que ellos tengan una especie de puñetazo al mundo. Que sean eso. Que sean alguien que enfrenta sus problemas y que va hacia los demás sin pelos en la lengua y con mucha energía también. Y también las personas alrededor van a creer y van a impulsarte y van a también premiarte cuando sos competitivo. Y cuando tenés ganas de enfrentarte a las situaciones y a los demás. Esas ocasiones en las que vos competís con los demás van a ser grandemente premiadas por tu entorno. Y la gente que está alrededor te va a ver como un Aries, digamos. Que si hay que hacer las cosas, vamos, ya, hay que hacerlas. Eso, independientemente de cómo tengas tu sol y tu luna, esto va a ser como tu cáscara, digamos. Y cada vez que te sientas, digamos, en peligro, eso va a ser tu primera reacción a enfrentar, a ir hacia adelante, a ser competitivo y a competitiva, ¿no? Siempre estoy hablando para, en general. Incluso si es, digamos, si el ascendente es de una chica, acá en este caso, se va a esperar de esta chica cosas bastante masculinas, ¿no? Aries es el signo que está regido por Marte y la masculinidad y lo directo. Entonces, digamos, se va a pretender que esta mujer sea de esas femme fatal, digamos. O sea, que vaya con todo. Y que, digamos, no de las princesitas o que llore, todo eso que es bastante, digamos, tan seriano o más femenino. Se va a pedir que esta persona sea más directa. Y, por ejemplo, estas personas ascendente a Aries con posiciones de sol y la luna en agua van a tener una dicotomía muy grande, digamos. Porque, por un lado, van a sentir que el mundo les está pidiendo que sean fuertes y vayan. Y van a sentir que por dentro, como son, quizá no es esa su reacción normal. A medida que pase el tiempo, que vayan evolucionando, que vayan creciendo, van a tender a ir más a su sol, digamos. Su sol va a empezar a florecer más y salir más a la luz. Si quieren llamar la atención o quieren que los premien o quieren que ser recompensados por sus acciones, van a tener que ser así, digamos. En la vida diaria, las personas a su alrededor van a pretender que vos reacciones así, como un Aries. Vas a tener que pelear por esa tensión. Y a veces ese pelear es bastante literal, ¿no? Puede ser peleas físicas, pelea verbal. Se requiere una persona fuerte. Eso es lo que te pide tu entorno. Y así también te vas a mostrar a los demás. Como una persona fuerte y, digamos, con el arquetipo masculino, ¿no? No significa que no puedas ser una persona femenina teniendo esta posición. Pero me refiero al enfrentarse a las situaciones. Lo que vas a notar es que la gente te da más bola, digamos, cuando sos peleador o cuando sos peleadora, ¿no? O cuando sos argumentativo o cuando vas de frente al asunto. Ahí vas a tener la mayor cantidad, digamos, de éxito social, digamos. Tu entorno te va a ver, te va a percibir mejor. O sea, porque va a coincidir cómo ellos te perciben con cómo estás actuando. Y además, generalmente esto marca una familia que te pide que, digamos, te hagas hombre. Seas hombre, seas mujer. Digamos, que te pongas los pantalones y salgas a pelear, ¿no? Porque además es una posición que en alguna película está bastante bien representado. Eso, por ejemplo, de la chica que tiene que ser, tipo, así, bien fuerte. O que vencer sus miedos o lo que sea. Bueno, y a los chicos, por supuesto. A los chicos que nacen con este ascendente. No importa su sol y su luna. Su familia va a esperar que sean los machos, digamos. Además, va a marcar una persona que ni siquiera se va a dar cuenta que está queriendo algo cuando ya está, digamos, yendo hacia ahí, de alguna manera. Como que tiene un reflejo de ir hacia lo que desea automáticamente, sin reflexionar mucho. Eso va a ser su reacción más instintiva, digamos. Y tus padres, en vez de, digamos, sobreprotegerte o, digamos, mantenerte en una esfera bastante cerrada y protegida. Al contrario, van a ser de esos padres que te dicen, anda, anda vos solo a hacer lo tuyo. O sola a hacer lo tuyo. Vos tenés que aprender de la vida, tenés que ir a luchar por vos mismo. Y bueno, esa va a ser la, digamos, la idea de tu crianza. Va a ser medio así. Y también vas a encontrar que tu entorno te va a decir generalmente la verdad respecto de las cosas. O sea, no va a tratar de protegerte con mentiras blancas, digamos. Te va a decir las cosas si viste en la cara. Y va a esperar que las sepas tolerar también. Y también van a esperar eso, ¿no? Que vos les digas a ellos, mirá, acá están haciendo las cosas malas o las cosas se hacen así. Digamos, una perspectiva bastante aliena, ¿no? De cómo tratar con los temas, con los conflictos. También cuando tienen que decirte algo bueno, digamos, no van a andar con vueltas. Si hiciste algo bien, te lo van a festejar así, igual, bien, así. Todo es, digamos, esa energía, digamos, no van a andar con tanta vuelta a los asuntos. Eso lo vas a notar en tu entorno. Y también va a ser tu reacción instintiva. El ascendente es como algo que surge de pronto, casi inconscientemente, sin que lo sepas un poco entender de dónde viene. Sentís que son energías que no. No son totalmente tuyas. Salvo que también tu sol y tu luna sean aries en ese caso, sí. Pero si no, vas a sentir que es una cosa que te sale sin querer, digamos, ese sentido de lucha. Además vas a notar que tenés reacciones instintivas hacia los otros. Del modo de que, o sea, alguien te cae bien o te cae mal. Tipo desde el principio, minutos cero, ya, sabes, te cayó bien, te cayó mal. Y no, como que no, es difícil darle vuelta. O sea, no importa si alguien trata de darte una buena impresión o no. Vas a tener una impresión de alguien y listo. Eso va a ser como la marca de esa persona por mucho tiempo. Salvo que sea después cambie a partir de conocerlos. Conocer a ser otra persona bien, digamos, más profundamente. Pero esas impresiones primeras te van a marcar en todas las personas a tu alrededor. Y también vas a marcar un poco tu impresión en los otros. De esa manera, digamos. No, no, así, con cuidado. No, no. Pum. Puño, digamos. De esa manera directa. Y vas a notar que conectas mejor con las personas cuando, o sea, digamos, esa cáscara con el otro se rompe más fácil. Es más fácil penetrar en eso si la forma es de algún modo física o que tiene que ver con eso, digamos. En un deporte o en una actividad donde hay movimiento, movilidad y, digamos, hay mucha energía en, digamos, en juego. Ahí van a ser los momentos donde más vas a conectar con otra persona realmente. O sea, atravesar la esfera de tu impresión primera de esa persona y conocerlos más. Conocer más a esas personas. Tener una discusión, un debate, tener una competencia o un deporte practicado con alguien. Son personas que van a vivir con profesiones donde requieren ese momento de intuición donde hay que actuar rápido y casi sin pensar. Quizás en deportes o en actividades donde no requieren, digamos, el propio pensamiento sino el instinto, la reacción instintiva, digamos. Quizás, no sé, corredores de bolsa o corredores propiamente, digamos, que tienen que escuchar el disparo y salir corriendo, ¿no? Y siempre tus padres pretendieron que vos hagas la tuya, digamos, que seas independiente, que te manejes solos. O sea, no van a llevarte a todos lados. No van a estar tan pendientes de cada detalle que haces. Y no van a estar pendientes de cuidarte, sobreprotegerte, digamos, al extremo. Cuidarte, sí, obviamente, todos los padres nos cuidan. Pero como que te van a dejar que vos hagas la tuya. Que seas vos, casa uno, ¿no? El yo, digamos. Dejarte ser vos. Obviamente, cada posición tiene su lado pro y su contra. Lo bueno de esto es que tu entorno pretende que vos seas un yo particular. No vas a tener una familia o unos padres que pretendan ser, digamos, en los que vos seas una extensión de sus ideales o de lo que ellos hicieron. No, van a querer que vos seas vos. Que vos seas independiente y que vos seas una persona completa. Y que eso, a su vez, les va a dar alegría. Les va a dar alegría que vos puedas ir de un modo independizarte. Los problemas con esta posición surgen cuando, digamos, el sol o la luna son posiciones más, digamos, del equilibrio. Y de mantener las cosas armónicas, como Acuario o quizá Libra. Libra se va a sentir muy estresado, digamos, porque le tengan que forzar a decir algo independiente por sí mismo, digamos. Y buscar el conflicto o buscar la propia decisión del uno. Eso es muy problemático para un Libra. Se va a sentir ansioso, se va a sentir atacado incluso por su entorno. Bueno, después los ascendentes aries que tienen posiciones en agua van a sentirse que lo sacan de su, digamos, de su refugio a cada rato. Porque generalmente las posiciones en agua tienen como que se retraen. Y esta posición requiere que salgas, que salgas por vos mismo y que te muestres completamente y directamente a los otros. Y también para las posiciones que tienen sol o lunas en tierra, va a sacarlos de su inercia quizás. Porque son posiciones bastante tranqui. Les va a dar más energía, digamos. Van a ser más activas, van a ser más deportistas o van a sentirse más energéticos también. Porque generalmente las personas tienden a sentirse bien alrededor de un ascendente en aries por esa autenticidad casi de un niño, ¿no? Porque ellos son como son. O sea, por lo menos esa es la idea que proyectan a los demás. Que, digamos, se pueden reír si a alguien les cae mal, les cae mal. Si a alguien les cae bien, les cae bien. O sea, lo muestran, no tienen problema. Y tienen una pasión y una energía que es bastante, digamos, contagiosa para los demás. Y lo bueno también de tener este ascendente es que no esperas porque las demás personas te avalen. Digamos, si querés algo, querés hacer algo, vas hacia ahí. Ese es tu instinto primordial. Y, digamos, no tenés que andar, puede ser que, o les tengo que caer bien a estas personas. O no tengo que hacer sentir mal a estas ciertas personas. No. Ni tu familia va a esperar que tengas esos cuidados. Y vos vas a sentir que no los tenés tampoco. Aprovechá lo bueno de esa gran energía. Bueno, ascendente en Aries, espero que te haya gustado mucho este video. Y hasta la próxima.